Todo el planeta está siguiendo el juicio de Johnny Depp como si fuera una serie de Netflix. Y es que esta película de terror, suspense y mentiras, pero de la vida real, tiene un monto de 50 millones de dólares más 351 mil dólares de extra y honorarios de abogados. ¿Qué es lo que Johnny pide por difamación? Pues aquí la marca de cosméticos, Milani, se involucró. Bienvenidas mis rock stars. Esto es Rock News. ¿Y qué tiene que ver la moda en todo este juicio de Johnny y Amber? Pues mucho, pero mucho. Dos marcas de modas y bellezas están involucradas. La primera, la marca Milani. Durante las declaraciones de apertura, la abogada de Herb mostró al tribunal el kit de correctores de Milani Cosmetics. Que según ella, la estrella de Aquaman utilizó esa paleta de correctores de la marca para cubrirse los moretones de los supuestos maltratos recibidos por Johnny en el transcurso del 2014 al 2016, cuando estuvieron casados. Y en el 2016 se divorcian. Pero la marca Milani sacó un TikTok desmintiendo esto. La marca dijo que el kit corrector todo en uno se lanzó nada más y nada menos que en el 2017. Y esto lo dijo textualmente. Nos preguntaron que conste en el acta que nuestro kit corrector se lanzó en el 2017. Escribieron en el video. Tomen nota. El presunto abuso fue alrededor del 2014-2016. Se divorció en el 2016. Fecha de lanzamiento de la paleta de maquillaje fue diciembre del 2017. Estamos aquí para proporcionar los hechos del caso. Agregó la marca en los comentarios. ¿Qué opinas de esto? La otra marca involucrada te la digo más adelante. Te voy a resumir lo que está pasando. Daniela, ya pasó. Bueno, Johnny dijo en el juicio, sí, lo soy. Soy una víctima de violencia doméstica. Te voy a decir parte de todo lo que desveló en el juicio que le hacía hambre. Le lanzó una botella de vodka y luego le cortó el dedo. Johnny Depp ama la música. Tocar guitarra es su vida, dijo en el juicio. Y si hubiera sido la mano izquierda la que Amber le hubiera cortado, él simplemente en palabras textuales, en el juicio dijo que hubiera tenido que aprender a tocar nuevamente la guitarra. También le decía viejo gordo lo desmotivada que ya su época pasó y que iba a fracasar. Adicional, le defecó al lado de la cama. La cama. La cama. La cama. La cama. Y en mi lado de la cama. Fue la forma humana. Fue la forma humana. Una discusión y supuestamente según las fotos y videos mostrados, le fue infiel en varias ocasiones con James Franco y Elon Musk en el departamento que ambos vivían. Por otro lado, Amber ha tenido comportamientos al puro estilo de Hollywood en el juicio, como si de alguna actuación se tratara. La evaluación de la doctora psicóloga forense, dijo de Amber, tiene trastorno límite de personalidad, trastorno histriónico de personalidad, es pasivo-agresiva, hostilidad interna, llena de ira y culpa a otros. Otros datos de la doctora dicen que Amber es muy dramática, aparte de que se lastimaba, incluso una vez se cortó el brazo. Cuando la obligaron a someterse al análisis psicológico, dijo que tenía 19 de los 20 síntomas del estrés postraumático. La psicóloga se quedó y dijo que era imposible ni en los casos más graves. Y la respuesta automática al instante hizo facta de Amber fue, ah, entonces tengo tres síntomas. Pueden ser cinco, siete, cuántos quieren. Muchas personas se preguntan si los ahogados utilizarán eso para salvarla de todas las mentiras de Amber. Aunque Amber ya ha despedido hasta su equipo de relaciones públicas. La segunda marca de modo involucrada, pero no directamente en el juicio, sino con Johnny dándole todo su respaldo después de Johnny perder todos sus contratos físicos en películas taquilleras por culpa de Amber. Es Christian Dior. Johnny dijo en el juicio, Yo reconozco el hecho de que yo era el viejo fósil arrugado y ella era esta hermosa criatura. Y la marca es Christian Dior, quien sigue apoyando a su hombre, no solo manteniendo su rostro de viejo fósil arrugado en varias publicitarias, pantallas de televisión y revistas de moda, sino también ayudando a reforzar su reputación como un hombre salvaje, pero noble y honesto con un encanto animal suave. La muestra de apoyo de la marca al actor no pasó desapercibida para la industria. Cabe mencionar que Dior había sido imagen de Dior en el 2017 para la misma fragancia. El contrato no salvó la carrera de Dior, pero sí le dio herramientas para limpiar su imagen. Aunque las oportunidades laborales han disminuido para el actor, él sigue presente en la pantalla. De hecho, a mediados del 2021, estrenó la película Ciudad de las Mentiras. Mientras tanto, el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard continúa. ¿Qué pasará con toda esta historia que parece de ficción, pero es muy real y que lleva más de dos semanas de juicio? ¡Lo seguiremos viendo! Yo soy Daniela Roth. Sígueme a través de las redes sociales o también suscríbete a mi canal.